De la Tántico Bravío han nacido siete rosas, el nombre de una es la palma para mí la más hermosa. La Tántico Bravía Y si era así muero lejos. 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 Y si cierro los ojos me llené el recuerdo de mi tierra linda, mi tierra querida. Yo por defenderla perdería la vida. Dos cosas hay en el mundo. Dos cosas hay en el mundo. Y si era así muero lejos. 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 Gracias.